Me sale, me sale, me sale el rojo de mi corazón. Hola. Hola. Muy buenas. Saludos, bienvenidos a Conoce a tu Alcalde, un programa en el que intentamos conocer mejor a cada uno de los candidatos y candidatas que optan a la alcaldía de las Torres de Cotillas en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Y también, por supuesto, conocer mejor las propuestas políticas que presentan dentro de su programa electoral. Hola Marisol, ¿qué tal? Hola José Antonio, un día más y un candidato más. Pues sí, nos acompaña Ginés Fernández, que es el candidato de Cambiar las Torres de Cotillas. Hola Ginés, ¿qué tal? Hola, saludos. Muy bien, pues vamos a conocerle un poquito mejor. Es verdad que, bueno, aquí en el pueblo se le conoce bastante, pero algunas de las cosas que le vamos a formular a lo largo de nuestra entrevista, seguro, seguro que nuestros oyentes no las conocían. En primer lugar, Ginés, ¿qué edad tienes ya? Tengo 59 años. ¿La estatura? Pues uno 70. ¿Estado civil? Casado. ¿Con hijas? Dos hijas y una nieta. Ah, ¿qué tal se cuenta? Se cuenta, mucho. ¿El color de los ojos? Verdoso. Verdoso. El color del pelo, que ha sido una característica tuya, ¿no? Sí. De toda la vida. Era pelirrojo, pero va cambiando a un rubio así oscurico por las canas. ¿El número de zapatos? 40, yo gasto poco. Pie pequeño, ¿no? Para un hombre. Sí, es verdad. Pero bueno. ¿Algún tatuaje o algún piercing? No. Nada. ¿Mascota en casa, si tiene? Varias. Gargados, perros. También, durante mucho tiempo, sobre todo a tu familia, se la has conocido por un local, por un bar en la Florida, ¿no? Sí, empezó a llamarse el bar El Puente, después Harlen, ahí hubo tiendas y fue el comercio de Paco el Gordo y de la Petra. Vaya que sí. Bueno, Ginés, en cuanto a tu currículum, nos vamos a interesarnos por tus estudios. Bueno, yo llegué a estudiar EGB en Sánchez y tuve que salir a trabajar porque en mi casa se necesitaba el dinero, con lo cual tengo EGB hecho. Y profesionalmente, ¿qué actividades has realizado a lo largo de tu vida? Bueno, varias, he sido albañil, he sido administrativo, mi profesión es mecánico-industrial, he sido portero de bingo, conductor, carretillero, también he sido, bueno, he dirigido durante muchos años el periódico Mundo Obrero, ahora soy el director de Radio Mundo Obrero, y digamos que he tenido una faceta profesional bastante variada. Pero sin duda, tu actividad principal o una de las que más tiempo te ha ocupado ha sido la política, la actividad política. ¿Llegaste muy joven a la política? Llegué joven al sindicalismo. Con 14 años, cuando salí de estudiar, yo creo que por suerte en mi vida, entré a los albañiles, vine a caer en una célula del Partido Comunista de España, todavía ilegal, me afilié al PCI a Comisiones Obreras, luego estuve en el sindicato, en Comisiones Obreras, pero estaba, digamos, no estaba cobrando, y ya en un momento determinado, que era concejal en las Torres de Cotillas por Izquierda Unida, pues pensaron en mí para llevar a la Secretaría de Organización de Comisiones Obreras, y tuve que dimitir de concejal, y luego sí, en Madrid, Julián Guita me llamó en el año 1999 para la Dirección Nacional de Izquierda Unida, y a partir de ahí sí estuve liberado unos 11 años. Una etapa intensa dentro del partido, y bueno, una amistad que todavía continúa. ¿Te sigue con Julián Guita? Sí, tengo la suerte de decir que es un amigo personal, hemos pasado mucho juntos desde el año 99 en diferentes etapas, y la última fue la constitución del Frente Cívico, en la que también me llamó para montar el Frente Cívico como responsable de organización. Bueno, yo lo considero un amigo, creo que él también me considera un amigo, y me ha hecho un favor, que es presentar mi candidatura en un vídeo, yo creo que es una cuestión extraordinaria a la que estoy muy agradecido. Pues una trayectoria política muy intensa, muy interesante, pero vamos a volver sobre cuestiones muy personales. Giles, ¿cómo es un día normal en tu vida? Bueno, depende. Ahora mismo estoy en situación de desempleo, estoy intentando buscarme la vida laboral, y pues un día normal en mi vida, pues es levantarse, desayunar, y atender las cuestiones que mi compañera me dice que tengo que hacer en ese día, la compra, etcétera, y luego leer, estudiar, y trabajar en internet, tanto bien sea para la radio, o para los compañeros y compañeras, incluso apoyar al actual concejal, Cristóbal Vicente, en las tareas que hace en el ayuntamiento. ¿Sueles dormir bien? ¿Te levantas pronto o eres de poco dormir? No suelo dormir bien. Es verdad que las situaciones en las que uno vive en desempleo y en precariedad no te hace que duermas tranquilo, ¿no? No sé si sabéis los datos de que la precariedad pues lleva a una situación de estrés, lleva a una situación de salud que empeora. Pero sí, yo creo que descanso y me suelo levantar temprano. Has comentado que sueles hacer la compra habitualmente y demás. ¿Haces la comida alguna vez y no has esperado en la cocina? Alguna vez, sí. Yo creo que se me da bien limitados los platos. Ten en cuenta que 11 años viviendo solo te da para aprender muchas cosas, ¿no? Pero sí, de vez en cuando, sí, determinados platos se me da bien, sobre todo algún tipo de arroz. Y luego investigo. Me gusta mucho investigar. El hervido me sale bien. Y algunas que otras cuestiones. ¿Y tu comida favorita? Mi comida favorita es la parrillada de verduras. Fíjate tú. Esto de ser de la huerta tiene lo que tiene. Imagino que a los que son del más menor les gustará el pesca frito. Inés, ¿tu momento preferido del día cuál es? Mi momento preferido del día, yo diría que por la mañana temprano. Creo que es un momento en el que organizo el día, me sitúo, veo con perspectiva el día anterior y también con la misma perspectiva veo el día. Para mí ese es el mejor momento del día. Esa hora en la que te resitúas, desayunas y empiezas a caminar. ¿Antes de salir de casa te arreglas mucho? ¿Tarda mucho en arreglarse o rápidamente coges la calle? Depende. Depende de lo que vaya a hacer ese día. Si hay alguna tarea que es de calle público, pues suelo arreglarme. No tardo mucho. Yo entre ducharme y arreglarme tardo 10-15 minutos. Y otra tarea que si estoy en casa arreglando algo, haciendo alguna reparación o me quedo por casa, vamos, tardo 5 minutos con la ropa de trabajo y hacer las cosas. ¿Tienes alguna habilidad especial? ¿Tienes alguna habilidad especial, algo que se te dé bien, de una manera especial? Bueno, yo creo que reparar cosas, ¿no? Mi profesión es mecánico y eso me ha llevado a que siempre esté arreglando cosas de segunda mano y reparar. Y además me gusta, me entretiene y me relaja. O sea, eres humanitas. Cuasi, cuasi. ¿Practicas algún deporte? Practicaba. Me dio un ataque de ciática y ahora suelo caminar a ver si lo vamos recuperando y volvemos a hacer bicicleta otra vez. ¿Qué tal te llevas con las nuevas tecnologías? Como dicen en las notas del colegio, progresa adecuadamente. A nivel usuario me voy arreglando. Luego tengo asesores, como el compañero Cristóbal y otros, que cuando me arranco me suele desembarrancar. ¿Alguna habilidad, alguna vocación frustrada, hablar de todo este tiempo? Sí, yo tengo una vocación frustrada de pequeño que es ser profesor. A mí me hubiera gustado ser profesor. Bueno, tengo familia, un tío de mi padre, que era profesor y también su hija. Y a mí era una profesión que me gustaba y que me sigue gustando. De hecho, uno de los estudios que estuve haciendo, lo que pasa es que no terminé porque estaba liberado entonces en Madrid y entre elección y elección nunca terminé, fue el acceso a la universidad de mayores de 25 años, que casi hice todos los estudios. Pues, lógicamente, si tienes esta vocación frustrada de profesor, te gustará leer. ¿Qué tipo de lectura es la más habitual que te gusta? Hombre, generalmente la política, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero me gusta mucho la novela de relatos, bien sea relatos reales o relatos ficticios, ¿no? Me gusta mucho esa porque además de entretenerte te da conocimiento. ¿Y el cine en qué tal? ¿Te gusta? El cine me encanta. ¿Va mucho? ¿Suele sirve mucho? Últimamente poco. La economía no lo permite ir mucho al cine, pero me gusta mucho el cine. De hecho, en casa vemos muchas películas. Me encanta el cine. O sea, que utilizas la televisión más para ver cine que para, por ejemplo, interesarte por temas políticos o por temas, programas informativos o la vez en general. Es la doble faceta. Para mí la televisión es ver películas de entretenimiento y luego noticias. No suelo ver otra serie o algún tipo de programa de entretenimiento político, pero no suelo ver la televisión en otro aspecto. Utilizo el tiempo para escuchar música o para estar trabajando en el ordenador. ¿Cuál es tu estación del año preferida? La primavera. ¿Y un lugar para pasar las vacaciones, Ginés? Siempre la montaña. Bueno, también la jardinería te gusta, la agricultura sobre todo, ¿no? Sí, el tema de la tierra me gusta. Tiene un esfuerzo físico importante, cualquiera que no esté escuchando lo sabrá, pero me gusta. Me gusta eso de que cuidas la tierra, la cultiva y luego cuando ves crecer lo que plantas, eso es una emoción. Yo creo que esa satisfacción es muy importante de ver que con tu mano y con tu esfuerzo ha ido creciendo algo que después vas a utilizar o van a utilizar otros. Hablando de utilizar las manos para distintas cosas, ¿qué tal se te da el arte? ¿Pintas? ¿Haces algún tipo de actividad artística? No, no suelo hacerlo porque no tengo tiempo y segundo, mi habilidad en las manos queda en la reparación, en el desmontar y montar y lo de dibujar nunca se me dio muy bien, la verdad. ¿Y pintores? ¿Tienes algún pintor favorito? Sí, tengo dos. Uno es Picasso y el otro es Bansky. En cuanto a momentos especiales, Ginés, el día o el momento más feliz de tu vida, ¿cuál fue? ¿O cuál ha sido? Me quedo con tres, cuando nacieron mis dos hijas y mi nieta, que nació un 8 de marzo. ¿Eres creyente? Agnóstico. ¿Alguna superstición, algún número de la suerte? El 13. ¿Y alguna moleta? Ninguno. Por tanto, ¿no crees en el paraíso y en la vida después de la muerte? A mí me gustaría el paraíso y vivirlo en la tierra. Después de la muerte, como quiero que me incineren, no sé dónde voy a ir. ¿Eres hipocondriaco? No, creo que no. Y en cuanto al colegio, ¿no? Vamos un poquito al colegio. ¿Eras empollón? No. Pero, ¿ya no es una chuleta? ¿Te valía alguna chuleta para aprobar algún examen? ¿Te ha valido alguna vez ella o no? No. Sinceramente, sí. ¿Alguna que otra, no? ¿Y cuándo eras crío, qué querías ser mayor? ¿Cuándo eras? Crío, cuando eras niño, qué querías ser mayor. ¿Eh, profesor? Siempre... O sea, siempre la... Sí, a partir de los nueve años, creo que decidí que esa era mi profesión. ¿Y cuál era tu asignatura favorita en el colegio? ¿Cuál era la favorita y, digamos, cuál era la hueso esa que... La favorita era historia. La historia me gusta y, de hecho, sigo leyendo mucha historia. La hueso era las matemáticas. Aunque ahora, a cierta edad, parece que empiezan a darse muy bien. ¿Consideras, Ginés, que cuando ves una botella a la mitad, está medio llena o medio vacía? Yo soy un optimista empedernido, ¿eh? A mí la botella está siempre medio llena. ¿Y puedes confesar alguno de tus defectos o alguna de tus virtudes? El defecto es la impaciencia. Soy impaciente y más cuando algo tiene que estar hecho en su momento, para mí tiene que estar hecho. Y una de mis virtudes, yo creo que puedo decir que es la tolerancia. A lo largo de tu vida, ¿qué o quién te ha sorprendido de una forma especial? Yo diría que, de forma general, todavía me sigue sorprendiendo el ser humano en determinadas actuaciones que tiene, ¿no? De respeto a los demás. Cuando te tienes por un momento a contemplar la sociedad que te rodea, ¿qué es lo que ves? Veo egoísmo, veo mucha desigualdad y veo mucho individualismo y creo que eso no es bueno. ¿Qué te gustaría hoy, qué noticia te gustaría oír un día, pones la televisión o escuchas en la radio, esa noticia que te gustaría? Se ha acabado la violencia en todos sitios y en todos los ámbitos y en todos sus términos. Bueno, te llevas bigote, perilla, ¿no? Ginello, ya el tiempo ya, ¿no? Sí, la llevo 20 años. Casi nada. ¿Hay alguna cosa por la que estarías dispuesto a jugarte el bigote? Ya me lo he jugado varias veces y son por los trabajadores y por las personas más débiles. Y creo que la trayectoria de mi vida, si lo dices, puedo poner el ejemplo de que dos veces, y esta tercera que me queda en desempleo, a mí no hay quien me contrate y no porque, por otra cuestión, ahora ya por la edad, pero cuando no tenía la edad es que mi cara muy conocida y nadie, ningún empresario va a contratar a un sindicalista o un político que reivindica que los trabajadores cobren más y tengan mejores condiciones. O sea, yo creo que ya me lo he jugado. ¿Qué falta o qué es lo que más disculpas en otra persona? Disculpo los errores. Como decía Chuck Chaplin, me gustan mis errores y no quiero perder el delicioso placer de equivocarme. ¿Y qué es lo que más valoras en una persona? Lo que más valoro, yo, la honestidad. Eres una persona, como dices, inquieta, dinámica. Cuando vas a algún sitio a comprar o a resolver cualquier cosa y hay una cola, ¿eres impaciente? ¿Eres de los que es impaciente? No, yo las colas las respeto todas, aunque llegue tarde al sitio. ¿Y eres valiente y dinámico? ¿Te tirarías un paracaídas? Me tiraría, ¿eh? Me tiraría. Me lo pensaría, posiblemente diez veces, pero me tiraría. ¿La persona a la que más admiras? Juliánita. ¿Y algunas de las cosas que te gustaría hacer si te tocara la lotería? Uy, son muchas. Me imagino que sí. Son muchas las que quisiera hacer. No, no tengo ahora mismo ninguna privilegación porque no creo que me toque la lotería, pero si me tocase, desde luego, poner todos los medios para arreglar algunas cosas que están mal hechas en mi entorno. ¿El dinero a dar la felicidad? No, pero ayuda a conseguirla. Te sitúo muy cerca, claro que sí. Bueno, pasamos ya casi, casi que agotamos estos 20 minutos de entrevista y nos vamos a interesar también por temas políticos. ¿Qué es o quién te ha motivado o quién te ha convencido para volverte a presentar dentro de una opción política a la alcaldía de las Torres de Cotillas? ¿El qué es la situación que vive la mayoría social de este pueblo? Aunque parezca mentira que hay gente que no come todos los días, hay gente que no llega a fin de mes y hay gente que vive en situación difícil. ¿Y él quién? Mis compañeros y compañeras, que en una asamblea, decidieron que podía ser la persona que sustituyese a Cristóbal en el ayuntamiento. Bueno, a lo largo de esta campaña electoral, el pueblo cambia de fisionomía y vemos a todos los candidatos en los carteles electorales. Ginés, ¿qué sensación te produce verte en esos carteles y también en una furgoneta que anda por ahí también por el pueblo? Me veo muy raro. Para mí verme en el espejo y sobre todo en un cartel me da una sensación muy rara. No te sé explicar, pero bueno, en principio me da una sensación muy rara. Soy muy vergonzoso y no me termino de gustar en los carteles ni en las fotos. ¿Necesitaste muchas pruebas para la foto, Ginés? No, yo creo que con un par de ellas solventamos el problema. Y cuando ves al resto de candidatos a la alcaldía, a otros partidos políticos, ¿qué sensación te produce? Bueno, creo que cada cual se ha hecho la imagen que hemos considerado oportuna y bueno, me parece que es un modo en el que, igual que esta entrevista, la gente conozca al candidato o candidata que se presenta al pueblo. Me da, algunos de ellos, buena impresión y creo y recomiendo algunos partidos que cambien de diseñador gráfico porque las caras de los candidatos no se ven. Y finalmente una pregunta también que nos sitúa en un escenario posible, el día 26, después del recuento de votos, una situación en la que presumiblemente no haya una mayoría absoluta, haya que recurrir al diálogo, a la negociación, al pacto. ¿Qué valoración, Ginés, se puede hacer de una situación atomizada, de los resultados de estas elecciones? ¿Ves que será necesario llegar a acuerdos puntuales, a pactos de gobierno? ¿Cómo valorarías este tipo de situación? Bueno, en las Torres de Cotillas, hablamos de nuestro pueblo, hay una situación, yo diría que histórica, porque por primera vez se presentan siete partidos políticos. Tres partidos de derecha, uno de extrema derecha, yo lo llamo neofranquista, y tres partidos, entre comillas, de izquierdas uno, y luego dos que nos consideramos de izquierdas, ¿no? Lo digo porque cada cual se define como quiera, ¿no? Yo creo que es una situación nueva, es una situación extraordinaria y que está por ver el resultado. Creo que la gente hoy tiene más opciones donde elegir y tengo la impresión, por tal y conforme suceden las cosas, en las que la izquierda va a dar una sorpresa, va a tener un buen resultado y va a ser necesario llegar a acuerdos, bien sea acuerdos de gobierno, bien sea acuerdos de legislatura, ¿no? Nosotros, desde luego, lo que vamos a hacer es poner el programa encima de la mesa, y a partir de ahí, lo que sea, será, como hicimos en el año 2015, pusimos nuestro programa encima de la mesa, y hablamos con los dos partidos que entonces había en la oposición, que eran Ciudadanos y el Partido Socialista, es la idea de, lógicamente, que el Partido Popular no gobernase, y como todos sabemos, hay una tráfuga que saltó de Ciudadanos al Partido Popular, que fue comprada a su voluntad, ya no sé con qué medio ni con qué recurso, y que a este pueblo le gustó de un cambio, de una alternativa al Partido Popular. Muy bien, pues, este ha sido el perfil del candidato de cambiar las torres de cotillas a la Alcaldía, y a continuación, al igual que el resto de candidatos, dispone de 10 minutos para dibujar las líneas maestras de su programa electoral, o para realizar cualquier consideración que libremente considere oportuna. Bueno, cambiar las torres se presenta con un programa y una candidatura, pero nosotros le ponemos mucho valor al programa, porque es lo que dice que vamos a hacer, y para nosotros es un compromiso con el conjunto de la ciudadanía. Hay una primera cuestión que nosotros marcamos como prioridad política, y es la participación de la gente, la participación de la sociedad en la toma de decisiones, que durante 16 años se ha visto secuestrada y hurtada a la hora de tomar las decisiones, y el último caso que hemos visto es el tema del IBI. La plataforma de afectados por el IBI recogió 5.000 firmas, y el Partido Popular hizo oídos sordos a esa petición, que incluso eran más firmas que voto tuvo. La segunda cuestión sería la transparencia real de la gestión de gobierno, mediante la rendición de cuentas. Nosotros nos comprometemos a, una vez al año, rendir cuentas por barrios, por pedanía, y en el centro del pueblo, de la gestión de gobierno también con la presentación de los presupuestos. La segunda, la tercera consideración, perdón, es la utilización adecuada de los recursos económicos públicos. El dinero que el ayuntamiento recuada no es propiedad del gobierno municipal, no es de su propiedad, es de los vecinos y vecinas, y por tanto hay que gestionarlo siempre mirando a los vecinos y las vecinas. Y lo que vamos a hacer es una política adecuada de salario de los cargos políticos, a la media de lo que cobra la población con un tope salarial de tres veces y media el salario mínimo interprofesional bruto. Si alguien quiere llegar a la política y ser director de algo que le paguen por la responsabilidad, pues que se vaya a la empresa pública. En la política uno se presenta sabiendo que tiene una serie de responsabilidades y que no por ellas tienen que pagarte. Por tanto, entendemos que ese tipo de argumentos que se han tenido para subidas salariales desproporcionadas de la alcaldesa no tienen ningún tipo de argumento. Nosotros estamos comprometidos con situar el IBI, el tipo impositivo, que es el que pone el ayuntamiento en el 050, con realizar una auditoría sobre la regulación catastral del 2017 y luego pediremos responsabilidades a quienes hayan hecho tal aberración. Lógicamente, desde nuestro compromiso social, nosotros vamos a trabajar porque en este pueblo no haya desahucios ni pobreza, con un plan especial en el que trabajen las asociaciones, pero desde luego vamos a hacer una iniciativa con los bancos para que las viviendas que están vacías se pongan para uso de alquiler barato para jóvenes y se pongan para fines sociales. Y también un plan contra la exclusión social, como hemos dicho, de todas las personas que viven en nuestro pueblo. Creemos que hay que hacer un plan para potenciar el comercio local. Aquí se han puesto muchas grandes superficies, nosotros haríamos una moratoria de instalación de grandes superficies. Creemos que hay que potenciar el comercio local, que los comerciantes son los que tienen que elaborar ese plan con la participación del ayuntamiento y que hay que darle beneficios fiscales a través de los impuestos locales a los pequeños comercios para que puedan desarrollarse. Empezaremos por el impuesto de construcciones, por si quieren renovar o ampliar su comercio y que no solo se les dé a empresas grandes que tienen muchos beneficios y que no necesitan el dinero. El ayuntamiento se implicará en políticas que generen empleo. No diremos, ah, eso no nos toca, viene de arriba, no tenemos competencias, pediremos las competencias en empleo. Creemos que hay que poner en marcha un plan de integración y participación de la juventud. Para ello crearemos el Consejo Municipal de Juventud, con presupuesto, que autogestionarán ellos y además gestionarán el local de artistas jóvenes como centro juvenil. Un local infrautilizado y que desde luego no se está utilizado de la forma adecuada. En el tema cultural nosotros le daremos a esto la vuelta como a un calcetín. Creemos que la cultura tiene nuevos actores, tiene nuevos campos, tiene nuevos ámbitos, tiene nuevos intereses y todos caben en la cultura. Lo tradicional, las peñas, el folclore, pero también cabe el rap, la nueva música, el rock and roll, el teatro, la poesía, etc. Y que por tanto, en la defensa de las tradiciones, nuestra costumbre, nuestra historia, nuestra arqueología, que el Partido Popular tiene un gran déficit de cumplimiento de aquel acuerdo que se iban a traer las piezas que se llevaron del Valentín Buendía y que sigue sin cumplir. Y por tanto, nosotros le daremos toda una vuelta a este marco cultural y haremos una planificación anual para todo el municipio utilizando los centros vecinales y los centros públicos locales. Desde luego trabajaremos por la defensa de los públicos. Ese quiere decir una educación de calidad y unos colegios con infraestructuras adecuadas no se puede tener nueve meses. Lo del aire acondicionado, lo de las reglas de fachada del Ayuntamiento tiene que implicarse. La sanidad, la dependencia. La dependencia. ¿Cuántas personas aquí están que no tienen la dependencia? Ampliaremos las plazas públicas en las guarderías infantiles con precios asequibles y horario adecuado a los padres y madres que trabajan. No se puede hacer solo en horario de oficina. Hay padres que tienen turnos y la guardería tiene que estar para eso. Y haremos algo fundamental. Empezaremos un estudio para remunicipalizar los servicios públicos y que no con el dinero de todas y todas le estemos dando a empresas multinacionales ya a ganar dinero. Lógicamente, nuestro compromiso, como hemos demostrado durante estos cuatro años, es contra la violencia machista y por la igualdad de la mujer. Se pondrán puntos violetas en las fiestas de asesoramiento y en los grandes eventos y haremos un plan barrera cero para la supresión de todas las barreras arquitectónicas, lingüísticas, señaléticas y sociales. Eso quiere decir que todas las personas con algún tipo de diferenciación, un plan de igualdad. Y, desde luego, algo que es fundamental y nosotros nos consideramos una fuerza que tiene como referencia programática la Carta de la Tierra del año 2000, es la defensa de nuestro entorno natural y de nuestra huerta. Y las tradiciones que ello conlleva, celebraremos una semana de la huerta, donde los agricultores puedan llevar sus productos, puedan desarrollar y llevar sus tradiciones y sus costumbres, crearemos un bosque natural en los terrenos de la emisora de Radio Nacional de España e iniciaremos el estudio con un proceso participativo de los vecinos y vecinas de cambiar el plan general municipal de ordenación urbana que está plagado de errores y de intereses especulativos urbanísticos para adaptarlo a las necesidades de las familias. Hoy hay familias que quieren construirle al hijo una, a los hijos una planta o dos plantas y no pueden porque tienen que construir cuatro, cinco y seis que se los permite el plan porque se hizo un plan para especular. Y también para las empresas, ahora tenemos el problema que las casas ya han llegado a los polígonos industriales porque no se planificó un crecimiento del pueblo adecuado y entonces ahora tenemos que saltar otra vez los polígonos industriales para construir casas. Por tanto, el plan general tiene que superar todo eso. Y una cuestión que nos va a marcar durante todo este tiempo es una iniciativa política para superar, por un lado, las desigualdades sociales entre personas que viven en nuestro municipio y las desigualdades territoriales. Esas desigualdades territoriales las estamos viendo en las pedanías y en los barrios. Ahora el Partido Popular tiene una frenética, inusitada actividad arreglando calles, pero las que se ven. Las avenidas, las calles que cruzan, hay calles que se ven. Pero hay muchas calles que no se ven y que no se están arreglando. Y por tanto, esas son las deficiencias que hay en muchos barrios y pedanías que tienen la infraestructura deficiente, las calles, incluso hay pedanías donde tener la cometida de la luz o del agua es toda una aventura. Y por último, por el respeto a la vida animal. Hay una nueva cultura y la defensa de los derechos en los animales tienen los domésticos, los animales de compañía. Hoy ya casi todos tenemos en casa animales de compañía, pero sin embargo, no se tiene el cuidado de los animales que están por la calle, de animales que ya no pueden estar en las casas, que haya un centro. Nosotros haremos una verdadera protectora multiespecie, no solo para perros como hay en este pueblo, con la suficiente cantidad económica y con la suficiente infraestructura. Desarrollaremos la ley de protección animal aprobada en la Asamblea por unanimidad, pero incluso llegaremos a superar el marco normativo, es decir, porque la ley y todo aquello que no está en contra está a favor y tú puedes desarrollarlo y no como hace el PP. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, si la ley no dice que no, se puede hacer algo mejor, ¿no? Es decir, este tipo de excusas no nos valen y pondremos el método C de captura, esterilización y suelta o reubicación de gatos, de las colonias de gatos, así como zonas de recreo y ejercicio de mascotas. Y hay una gran petición de los vecinos de que se pongan Pipicán y estas zonas en los parques del municipio. Pues nada, hasta aquí un nuevo espacio de conocer a tu alcalde. Como siempre, un placer conocer de forma directa todos y cada uno de los programas electorales que concurren a las próximas elecciones municipales del día 26 de mayo. Marisol, un placer haber tenido también a Ginés, a Ginés Fernández, candidato de Cambiar las Torres de Cotilla. Un placer y como le decimos a todos los demás candidatos y a ti, obviamente, muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros por habernos dado la posibilidad de explicarnos y de que me conozca la gente un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta el próximo programa.